Es un evento que en esta ocasión fue apoyado por la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, los dos eventos, y señalar la organización del Maestro San Pedro, tanto del Premio Nacional, como en este caso el Premio Internacional que éste se instituye en el 2007, o sea, vamos para 10 años del Premio Internacional de Poesía. Acordarles a ustedes que este festival comenzó a organizarse en su forma primigenia en 1982, por lo que este año cumple 35 años de celebrarse de manera ininterrumpida, de diferentes formas y bajo diferentes esquemas de gestión. Quien se fue acreedor al Premio Internacional en esta ocasión fue el poeta español Luis García Montero, poseedor de una obra de innegable calidad y de innegable influencia dentro de nuestra moderna tradición poética. Entonces, quien se lleva ahora el Premio Internacional de Poesía es Luis García Montero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!